Música Bueno, ¿quiere que te diga lo que yo siento? Lo que yo siento es que Sánchez pastará con cualquiera por coger sillón. Y ya está. Y de ahí me he quedado callado. Yo no quiero hablar más. Con el comunista, con el popular, con el que quiera. La cosa de coger sillón es. ¿Qué es lo que es? Coger sillón. Yo, para mí, lo veo mal. La verdad. Yo, doscientos. Si llegaste con el PP, Sánchez con el PP, mira, pero con este, con la Iglesia, a mí no, esto no me ha gustado a mí. Ni Sipa, la verdad. ¿Qué quiera que te diga? Pues, hombre, yo creo que ya era hora de que alguien tomara la decisión y por lo menos pensara un poquito en el país e hicieran algo por nosotros, la verdad. No me gusta tanto, la verdad. Pero, bueno, creo que es importante que ya de una vez pacten los políticos. Pero me hubiera gustado más otro tipo de pacto, con otro partido. Esto va a ser la ruina del país. No van a durar ni tres meses. Ya me voy a marchar porque si no voy a seguir lanzando y voy a disparar. Porque este socialista no va a llevar a la ruina. Lo normal. Eso debería haber sido hace seis meses o siete. No, ahora. Ahora sí que no tiene sentido. Ahora estamos en un mal momento, lógicamente. A mí me parece eso, que vamos a vender España antes de tiempo. Ese señor de la coleta ni quiere a la monarquía, ni quiere al militar, ni quiere al capitalista, que es el que produce trabajo, porque es donde está el dinero. Y lo que quiere es hacer un país como Venezuela. Que le den una pata a una puerta y el ocupa se meta en la casa de otro pobre y ese pobre se vea sin vivienda. Eso es lo que quiere el coleta. Porque es un impresentable. Porque cuando se va a recibir al rey, se va con corbates y traje. No descamisado como va él. Y está demostrando que ese no es un político. Ese quiere ganar dinero con la política. Y el señor Pedro Sánchez lo que tiene es seguirse ya. Ahora, ¿qué va a pasar con los separatistas catalanes? ¿Con Virdo y los basaturnos que se han hartado de matar creturitas hijos de guardias civiles? Pedro Sánchez, vete ya. A mí me parece que eso es una forma de cuatrero. La verdad, yo creo que España va a ir a peor con los pastitos, con las chaladuras, con las tonterías y con este señor, que lo que tiene que tener es un poco de vergüenza y se va a su casa. Y no llega a esos extremos, en mi opinión. Pues yo opino que se han tirado 200 millones de euros a la calle. Si han hecho esto que han hecho, que es horrible, podían haberlo hecho hace una semana. Es lo único que le puedo contestar. Porque vamos, no es comprensible. Hombre, que ya lo tenían que haber hecho antes. Eso es lo que opino, que debían de haberlo hecho antes. Se tenía que haber puesto en un principio y no hacer otra vez que la gente vuelva a votar. Una barbaridad porque es un extremo a otro extremo. Porque una cosa es el socialista que es más o menos centro-izquierda. Para mí, Pablo Iglesias es de izquierda totalmente. Entonces yo creo que es un apaño que creo que no va a dar buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!